Hola que tal amigos, hoy les voy a enseñar como poner las pesas de cadena como pueden observar ustedes yo tengo puesto esta cadena que recién estoy colocando para una atarraya de 2 metros así como pueden observar, bueno yo les voy a mostrar paso a paso como poner las cadenas en esta, ya, ahorita en este momento y ahorita ok, ahí, bueno el primer inicio es esta ok ahí y esa es la tejida que estoy haciendo, no se si pueden observar bien ustedes ya, uno aquí, siempre, esta cosa siempre tiene que ir en la mitad porque no se si es que ustedes se dieron cuenta, aquí hay estas cositas en estas cosas tienen que ir las piolas para que no se muevan ya en ningún lado ni a otro lado porque esta vez esta parte ya me quedo así lisa entonces siempre que usted tiene que ver es esta parte que esta ya pegada, soldada, aquí en esta parte bueno en este caso yo lo que voy a soldar es esta así así, siempre la piola así cogemos la piola así, así aquí arriba así pongamos esta, esta esta encima, esta pesada ya para poner, para subir esta cadena de aquí siempre tenemos que hacer así primero le amarramos aquí justo, así cogemos con la piola y así ponemos, pasamos por debajo este aquí así y le pasamos, le amarramos aquí justo y le jalamos al mismo tamaño de este si, ya le pasamos una lo mismo le pasamos por aquí le jalamos le jalamos y otra vuelta le podemos pasar así y siempre se tiene que hacer unos tres aquí ya una vez que tenga hecho este de aquí nos pasamos todo de aquí cogemos la piola lo mismo así ahí pasamos por lo que está por aquí ahí pasamos y luego le giramos por aquí así ya jalamos y esta tiene que estar bien pegada aquí ahí junto a otro nudo y es lo mismo cogemos así esta, le presionamos cogemos así esta cogemos así le presionamos acá esto y lo mismo le procedemos pasar por aquí así una vez que tenemos hecho esta así por acá así y le jalamos, siempre tenemos que presionar bien duro para que lo mismo por ahí mismo siempre en el alzado de las cadenas tienen que poner unos cuatro o cinco para que se quede bien dura y se quede bien amarrado yo le pongo cuatro y a veces cuando cuando tengo mucho tiempo de hacer yo le pongo a seis seis entonces esta vez yo le puse cuatro como pueden observar aquí están dos y cuatro ya y ahí lo que nosotros tenemos que para subir esta así tenemos que pasar así por debajo ponemos y esto le giramos así ahí viendo que está al mismo tamaño del otro le cogemos aquí así cogemos presionamos aquí así duro así cogemos así ahí presionamos duro luego esta piola y luego esta piola le giramos así por acá y después y esto hacemos por aquí en debajo y le jalamos y le jalamos así y esto va a quedar el nudo así bien lo mismo y acá lo mismo igual le hacemos lo mismo cogemos la piola así pasamos así calculamos el mismo tamaño del otro y calculamos el tamaño del otro ahí le presionamos aquí justo en esta piel presionamos le cogemos lo mismo así y vuelta por aquí así solo esta piel ponemos lo mismo lo mismo le pasamos tres veces lo mismo acá vuelta y le pasamos otra lo mismo cogimos del mismo tamaño lo cogimos vuelta así lo mismo presionamos la piola por encima y luego y luego pasamos por los dos por los dos ya le jalamos una vez que ya está hecho tiene que ver así al mismo tamaño del ocho ya una vez que tenemos hecho lo mismo pasamos así este simple para que no se equivoque siempre cogemos así este aquí aquí lo mismo pasamos por aquí pasamos esto yo le hago para que no se corra el rato de subir la cadena lo mismo lo mismo ahí hacemos solo dos y luego como pueden observar ustedes aquí tiene este nudo tiene que ir en un parte sola así esta parte ya lo mismo lo mismo jalamos esta así con la la cadena y la piola lo mismo le jalamos como ya está amarrada ahí entonces nosotros ya tenemos donde se va a quedar ahí cogemos igual y lo mismo y esto le presionamos acá le mandamos al otro lado de este nudo así para que esté cerca y lo mismo y ahora pasamos por otro lado ahí sí y esto tiene que quedar ahí así lo mismo pasamos ahí dos y lo mismo acá subimos acá lo mismo subimos por aquí presionamos del mismo tamaño que el otro lo cogemos aquí así primero cogemos así esta y luego esta así presionamos duro ahí y esto le hacemos para acá arriba así y luego pasamos por los dos aquí están dos dos y esto le pasamos así le presionamos le jalamos esto se ve medio oscura porque la piola no nos acompaña porque además como tarde y de noche espero que me disculpen lo mismo así mismo todo así tiene que ir yendo haciendo así para hasta para terminar hasta el último lo mismo lo procedemos hacemos lo mismo aquí y eso rematamos tres veces para que ya lo mismo se amare solo como ustedes pueden ver y ven el tamaño le hacen así y así y luego nosotros tenemos que ir tejiendo así como pueden observar es la tejida de poner cadenas para ríos bueno amigos esto ha sido un vídeo que hice por un amigo que me mencionó en un comentario saludos a un amigo que me que me escribió desde Colombia y espero que les haya gustado este vídeo y suscríbanse a mi canal denle un like chau chau amigos bueno chau chau